Mira padre, una hembra de hombre y su pequeño. ¿Crees que está muerta? Pequeño porque hace ruido. No lo podemos dejar así, por favor deja que me lo quede. ¿Me dejas padre? Yo me ocuparé de todo. Está bien. ¡Madre! ¡Madre! Mira el hombrecito que guapo es. Su madre ha muerto, me lo voy a quedar. Pero padre se ha escapado, necesitaría un collar. Le llamaré Diva, como yo. Voy a llamarlo Ter. ¿Ter? ¿Ter?